Más tan bien, perdí una batalla Quiero resistar, solo restar Cuenta más en mi cuello otra vez Y temer que el río sangre cae Al contarme de tu amor Al contarme de tu amor Al final de tu amor Más tan bien, pequeña princesa Cuando renuncie todo tu amor Cuenta más en mi cuello otra vez Y temer que el río sangre cae 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 Y temer que el ryer increasingly